¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque esto es un ejemplo perfecto de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. ¿Por qué no podemos hablar? Mirá, te voy a decir por qué. Porque yo tuve oportunidad, a pedido de las Madres de Plaza de Mayo, de decir un discurso en la avenida 9 de julio, el 9 de julio del año pasado, el antiguo pasado, y el señor Yang dijo en el programa Animales Sueldos, dijo, de mí no tenían otro a quién llamar, lo llamaron a Gerardo Romano. ¿Sí o no? ¿Cuándo fue eso? Había algo de antes. ¿Cuándo fue eso? Después del 9 de julio del año pasado. ¿Y qué pasó? Como diciendo, ¿cómo estarán de hechos mierda el peronismo que tienen que llamar a Gerardo Romano? La verdad, lo sigo pensando, están hechos mierda. Sí, pero yo no estoy hecho mierda. Si tu defensa de la corrupción feminista es un párrafo que escribió la fe de Cristina... Soy abogado y me la banco, y te digo, el pelotudo pavote que habla pavadas sos vos. Bueno, esto habla de vos. De esta manera de insultar habla vos. Yo no te insulté. Yo sí te insulto. Bueno, yo no sabía que... Sí, dijiste que hablaba pavadas. Habla de vos. Dijiste que hablaba pavadas. Hablás pavadas. ¿Por qué te pone tan nervioso? Hablás pavadas porque le estás creciendo a un libro que encarga a Cristina. Andá a los tribunales. Bueno. La verdad es que me lamento todo esto. No, yo a mí no me lamento porque en algún momento la verdad tenés que encontrarla. Me encontré hoy, dice que hablo pavadas, prejuzga, interrumpe. Hay hechos y hay opiniones. Los hechos son hechos, no es un libro que me encargó Cristina. Bueno, lo escribió ella, además. Y no, yo no tengo más nada que decir, imagínate. No, yo no tengo más nada. Te invité, te invité con... Todo lo otro fue válido. No, pero ¿sabés lo que pasa, Gerardo? Yo tenía ganas de escucharte porque justamente lo que me interesa es hacer un programa donde se escuchen todas las opiniones. ¿Me escuchaste? Sí, te escuché, pero me parece que no contribuye, que no podemos debatir, que no enriquece. Porque bueno, entiendo que había un problema acá de antes, pero me da pena eso, ¿viste? Bueno, son cosas de la vida. Pero no, me da pena como país que no se esté pasando eso. Me da pena que no se pueda debatir y creo que todos coincidimos en que la unidad es importante para nuestro gobierno. Yo no sé cuánime y objetiva va a ser de esto. Pero necesitamos unirnos, necesitamos que el próximo gobierno realmente sea construido desde la unidad y siento que es imposible. Bueno, yo una de las esperanzas que tenía con este gobierno era que desapareciera la grieta, que fue uno de los compromisos que tomó el actual presidente. Y ha profundizado la grieta, ha vivido de la grieta, la pone a Cristina, le pega palo a Cristina. Existe la causa del memorándum de entendimiento con Irán. Existe la causa del dólar futuro. Existen causas que desacreditan la posibilidad de pensar verosímilmente en las causas que de verdad podrían tener envergadura, como la de la ruta del dinero acá que quedó sin... Pero es triste que no haya un margen para escucharnos. Esto mismo que estás planteando ahora acá para debatirlo con argumentos, yo lo que noté con el cariño que sabés que te tengo con los años que hace que nos conocemos, que partís de un enorme prejuicio, que nos prejuzgaste. Estoy estudiando sin programa y me quedo con ganas de charlar todo. Y es una pena que eso impida el diálogo. Estoy enojada ahora. No, no te enojes. No quiero, no quiero esto, no me gusta. Quiero que esto simbolice un poco lo que necesitamos todos los argentinos. Y si tenemos un país más justo y no persigue ni justamente a la presidenta más brillante que ha habido. Bueno, pero bueno, tampoco la victimización. Esa es tu opinión. Fue una época superadora, se ampliaron derechos, las mujeres... Vamos, despedimos. Chao.